El lagrimeo es uno de los principales motivos de consulta en la oftalmología. Ocurre porque hay un aumento en la secreción de la lágrima o por el contrario porque hay una disminución o alteración del conducto que drena la lágrima desde los ojos hacia la nariz. Existen múltiples causas del lagrimeo, entre ellas el ojo seco, las malposiciones palpebrales, la malposición de las pestañas o las pestañas supernumerarias, las alergias, las infecciones oculares y la obstrucción de vía lagrimal, entre otras. Esta última, una de las más frecuentes en la vida adulta. La obstrucción de la vía lagrimal puede ser de dos tipos. La obstrucción de vía lagrimal alta, que es aquella que ocurre a nivel de los puntos lagrimales y de los canalículos y la obstrucción de vía lagrimal baja, que es aquella donde la obstrucción ocurre a nivel del conducto nasolagrimal, que es aquel que comunica el saco lagrimal con la nariz y que es la obstrucción más frecuente en personas adultas. El síntoma principal de la obstrucción de vía lagrimal es el lagrimeo, pero en algunas ocasiones cuando la obstrucción está a nivel del conducto nasolagrimal, este lagrimeo está acompañado de una secreción mucosa o mucopurulenta. Hay ocasiones donde además de esta secreción mucosa hay un cuadro de inflamación aguda con dolor en la zona del lagrimal, hiperemia, calor y es necesario hacer un tratamiento antibiótico. Hay otros casos donde se caracteriza simplemente por lagrimeo y escasa secreción mucosa en la zona del ángulo interno del ojo y se considera una dacriocistitis crónica. El diagnóstico de la obstrucción de vía lagrimal la realiza el oftalmólogo mediante la exploración de la vía lagrimal y verificando si existe o no permeabilidad. Existen otros casos donde es necesario pedir algunas pruebas como una dacriocistografía o pruebas de imagen como un TAC o una resonancia magnética para descartar la presencia de masas o en algunos casos de tumores. El tratamiento de la obstrucción de vía lagrimal o la dacriocistitis consiste en una cirugía denominada dacriocistorhinostomía. Esta cirugía puede realizarse vía externa a través de una incisión en la piel o puede realizarse vía endoscópica a través de la nariz endoscópica endonasal. Esta última además de no dejar cicatriz y de tener una recuperación mucho más rápida ofrece un porcentaje de éxito entre el 90 y el 95% muy cercano a el obtenido en la dacriocistorhinostomía externa si se realiza por profesionales expertos en este tipo de intervenciones. Es una cirugía ambulatoria, no requiere hospitalización y se realiza de forma multidisciplinar entre el oftalmólogo y el otorrinolaringólogo. No hay que olvidar que hay trastornos del drenaje lagrimal que se ven afectados por problemas de la vía nasal y que pueden resolverse en la misma intervención. No es una cirugía molesta ni dolorosa y los pruebas posoperatorios los puede realizar el paciente en el mismo domicilio. Consiste en unas gotas antibióticas y lavados nasales. Finalmente hay que destacar que cuando un paciente presenta lagrimeo lo más adecuado es que acude al oftalmólogo quien hará una valoración exhaustiva, encontrará la causa y podrá determinar el tratamiento más adecuado para cada caso.